¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿De buen rollo? ¿No? Bueno, yo espero que estéis de buen rollo Y vamos a hablar un poco del mercado de fiságeno, que se está poniendo la cosa un poquito caliente Y vamos a empezar por el Atlético de Madrid, por ejemplo, que ha fisado a Nani Gaitán, que le ha costado 25 millones Bersalico, el lateral derecho que dicen que es el más rápido del mundo Los rumores de lo que le interesa al Atlético de Madrid son Diego Costa, Aguamellán, Icardi, Cavani y Cameiro del Sevilla El Barcelona ha fisado a Denis Suárez, por 3,5 millones, porque todavía era suyo Lucas Diñez, el lateral izquierdo del PSG, que estaba cedido en la Roma, que le ha costado 16 millones y medio Y un Titi, 25 millones a la Olympia de Lyon Le interesa a Lemo de las Parmas, el central, Stones, del Everton, Gameiro también, Gabriel Jesús, Lucas Pérez, Marquinhos, Filicueta, Johnny del Celta, Carrasco del Atlético de Madrid y Lucas Lima Ahora ha cogido un poco de fuerza el rumor de que Mare podría llegar a Barcelona porque dice que es muy del Barcelona No sé El Real Madrid, el Real Madrid solo ha fisado a Morata por 32 millones, que yo creo que lo va a volver a azortar por más millones No sé, le interesa a Pobá, Gabriel Jesús también André Gómez, que yo creo que está muy cerca de fisarlo Gallada del Valencia, el lateral izquierdo Lemos, de las Parmas también Jiménez, del Atlético Como curiosidad, la Real Sociedad vendió a Rulli, además es el City de Guardiola Solo, que lo va a dejar cedido este año en la Real también Con que este año va a jugar en la Real también El Sevilla que también se ha reforzado bien, pero llama la atención Ganso, el que más llama la atención, el amiguito de Neymar Y del Valencia también llama mucho la atención el fisaje de Nani Ahora nos vamos directamente al Arsenal Que fisó a Granny Chaka por 45 millones desde la Liga Alemana Un fisaje bastante caro, es el que empezó más fuerte, el Arsenal El Chelsea que ya tiene a su entrenador, Antonio Conte A Pachuali, que es el delantero belga Y a Kanté, sí, el Chelsea se lleva a Kanté El año que viene en el FIFA mucha gente va a coger Leicester Y en parte va a hacer porque ha fisado a Muza Uno de los delanteros que tiene más ritmo del juego El Manchester City con su nuevo escudo ha fisado a Guardiola El entrenador del Valle A Nolito, del Certa, de aquí de Sanlúcar, de Barrameda Gundogan y Chincheco El Manchester United, que a veces el señor Mourinho lo arregla un poco Y lo devuelve a donde debería de estar A Inquitarian, del Borussia Dortmund, 42 millones que le ha costado Bayley, del Villarreal, que le ha costado 35 Y Ibrahimovic, que llega al libre Yo ya tengo pedida la camiseta de Ibrahimovic del Manchester No sé ustedes Ahora nos vamos a la Liga Alemana y el Valle de Múnich Que siempre está igual Ha fisado a Hummel, otro jugador estrella del Volusia Dortmund Y a Renato Zanche, que es una Eurocopa bastante buena Este jugador de 18 años Yo creo que este año hay que temerle un poco al Valle, como cada año Pero este año yo creo que más Y por su parte el Borussia Dortmund Ha fisado a Rode, que viene de él el Valle de Múnich O sea, aquí se llevan todo el día cambiando de jugadores Y a Rafael Guerrero, el lateral izquierdo de Portugal Que también ha hecho muy buena Eurocopa Y a Bartra, del Barcelona Nos vamos ahora a la Liga Italiana Y el Inter de Milán La verdad es que es que da un poco de pena ya el Inter Lo del Inter ya da un poco de pena Como fisaje más zonado Eber Vanega del Sevilla Ya está, es que no... No... El Inter nunca va a hacer por veces lo que era, creo yo La Juventus de Turín Que yo creo que es una de las bajas que va a tener Va a hacer, pues va a ver que se va a ir al Madrid Pero como fisaje zonado Piani, de la Roma 32 millones Y Dani Arbe, que le llega libre del Barcelona Ahora nos vamos a la Liga Francesa Donde el Mónaco ha recuperado a Farcao En el Paris Saint-Germain Tenemos los fisajes tanto del entrenador Unai Emery Como Crisovia del Sevilla También ha llegado Ben Arfa Espero muchos más fisajes del Paris Saint-Germain En esta temporada Porque queda todavía mucho periodo de traspaso Y un poco bomba también ha sido el fisaje de Hull Por 58 millones A la Liga Sina Allí lo va a petar, lo va a petar Aparte también Pelé Que cobra más que Cristiano Ronaldo No lo entiendo Pero lo de los Sino no tiene explicación Lo de los Sino A mí se me escapa un poco de las manos Y nada chavales Espero que os haya gustado Si me he dejado algo importante Decídmelo en los comentarios Si sabéis más rumores Y ya traeré otro Cuando vaya avanzando las negociaciones Un saludo a todos y de buen rollo Mucha chau Mucha chau Mucha chau Mucha chau